El pediatra es infectóloga, ministra de salud de la provincia de Santa Fe, es una amiga de la casa y una persona que yo quiero muchísimo. Gracias, Nerea, por tu tiempo. No, un placer, como siempre, estar con vos. Nos engripamos todo un poquito en estos últimos 15, 20 días. ¿Con quién hablabas? Decía que tenía síntomas. ¿Qué pasó? Bueno, primero dio una alerta fuerte Brasil con una circulación anticipada, noviembre-diciembre, de circulación de virus de gripe. O sea que el virus de gripe apareció. Y por otro lado, la provincia de Santa Fe, esto lo cuento porque es importante, fue la primera que alertó sobre circulación de gripe de un contingente de alumnos que volvieron a un lugar cercano de Rosario, provenientes de Córdoba, y que tenían todos los síntomas de COVID, y cuando se los estudió no eran COVID, sino que eran gripe. Eso entre noviembre y diciembre del año pasado. Y a partir de ahí tuvimos un gran impacto diciembre-enero de COVID a través de Omicron. Luego comienza a descender el virus y comienzan a aparecer los cuadros parecidos a COVID, pero que eran de gripe. Y en la gente que está internada, o en los cuadros graves, o en algunos que se pudieron hisopar en forma ambulatoria, y sobre todo en el Instituto CONI, que yo siempre marco que es un orgullo para nosotros los santafesinos, porque es el lugar que se vigila gripe durante todo el año, cambió el perfil de los virus que circulan y comenzó a circular fuertemente el virus de la gripe. Por lo tanto, la mayoría de nosotros nos engripamos, le hace esto con fiebre, con dolores musculares, dolor de cabeza y tos, pero con distinta sintonía. Gente que tuvo vómitos y diarrea, gente que tuvo dolor corporal, agüita en la nariz, dolor de garganta como una angina importante, y todos correspondían a gripe. O sea que tuvimos un año muy particular, con una circulación anticipada de gripe, y con un virus distinto a otros virus de la gripe, por eso mucho impacto con mucha gente que se infectó. Y alguna de esa gente, quiero contar, se tuvo que internar, porque alguna hizo la complicación de la neumonía, y seguramente vamos a tener fallecidos por gripe, como todos los años. Andrea, para el común de la gente, entre esta semana, este programa que se emite el primer día hasta el 10, en unos 20 canales de toda la provincia, ¿quiénes son los que están en condiciones de vacunarse? Bueno, primero tenemos una vacunación de calendario, o una vacunación a partir del Ministerio de Salud de la Nación, que abarca un objetivo fundamental, que es tratar de lograr que la gente que se pesque la gripe, o que se enferme de gripe, no tenga complicaciones, porque por su condición de edad, condición fisiológica como embarazo, personal de salud, o algunas enfermedades de base, tienen más riesgo de complicación. Entonces, en este grupo vamos a incluir a los niños entre 6 meses y 2 años, que reciben dos dosis, separadas por un mes, a las embarazadas en cualquier momento del embarazo, y más en este contexto, con gran circulación, lo antes posible, a las mamás que recientemente tuvieron un bebé y que no llegaron, porque estaban embarazadas antes y la vacuna no estaba disponible, así que luego de haber tenido el bebé, 10 días posteriores. En el caso del personal de salud fundamental, que es el que ya está vacunado, porque se comenzó la campaña el 25, ahora de marzo. Por otro lado, la gente que es mayor de 65 años, porque ya aprendimos que los adultos mayores van perdiendo las defensas, y todas las personas que tienen alguna condición, como problemas pulmonares, cardíacos, renales, problemas de trastorno de defensas. ¿Todos estos niveles que me estás nombrando, todos ya están en condiciones de ir a un dispensario y vacunarse? No. A ver, tenemos que siempre explicarle a la gente que como la vacuna antigripal tarda un tiempo para producirse y no está guardada en una heladera, sino que va saliendo por tandas, y esto es muy importante de entenderlo, se comienza primero siempre con el personal de salud, que ya básicamente está todo cubierto. En estas semanas llegó la vacuna del adulto mayor, esto es muy importante porque es una formulación diferente, la vacuna tiene como un elemento que hace que la vacuna sea más potente, se llama alchubantada, así que para los mayores de 65, mi consejo es consultar al efector cercano, también recordándoles que PAMI va a estar vacunando en las farmacias y probablemente IAPOS también. Pero el adulto mayor ya llegó la vacuna y también llegaron las vacunas para los niños pequeños entre 6 meses y 2 años. A ver, ¿la semana que viene ya el adulto mayor se va a poder vacunar? Exactamente, la semana que viene yo creo que ya se va a poder vacunar, el adulto mayor, con esta vacuna especial para él, que es un esfuerzo de tratar de mejorarle las defensas al adulto mayor. Todos estos grupos que yo mencioné acceden a la vacuna, independientemente que tengan cobertura social en forma gratuita, porque el Estado las provee. Pero fuera de esta... ¿Y lo de las farmacias es nuevo, no es cierto, Andrea? No, lo de las farmacias de PAMI es de siempre. Siempre PAMI ha hecho un acuerdo, tiene un grupo de afiliados que se inscriben, Nació les da las mismas vacunas que están en los centros de salud, por eso no es una vacuna diferente la de la farmacia, incluso en algunas épocas cuando yo estaba en la gestión hicimos acuerdos con farmacia para darles dosis nosotros, para que vacunaran más rápido el adulto mayor, que es el que más rápido tenemos que proteger, pero es la misma vacuna. Y en el caso de las obras sociales, hay algunas obras sociales que reconocen distinto porcentaje, en el caso de IAPOS, históricamente lo absorbíamos desde los efectores de salud, en este año y el año pasado creo que se va a trabajar con farmacias, pero todavía no está muy claro el mecanismo con IAPOS, y recordar que por fuera de las indicaciones que uno accede en forma gratuita a la vacunación, cualquier persona que quiera evitar enfermarse, que quiera evitar tener que faltar al trabajo, o faltar a la escuela, o poner en riesgo alguna situación de su vida personal, puede, en forma espontánea, consultando con su médico de cabecera, vacunarse, pero en ese caso la vacuna no es gratuita. Te leo un título como para ir cerrando, fin del distanciamiento social en Santa Fe, pero continúa el uso del barbijo y el pase sanitario obligatorio. Bueno, yo con el pase sanitario tengo siempre una observación, me parece que el problema no es exigirle a la gente las vacunas, sino facilitarle la llegada o el acceso a las vacunas, así que con el pase siempre creo que es una medida que debió funcionar al principio, pero ya a esta altura no tendría que implementarse. Con respecto al distanciamiento me parece que puede, digamos que no es una de las medidas que hizo más ruido el tema del distanciamiento con respecto a la organización, y creo que fue útil el separarnos de otras personas en el marco de los protocolos de empresas, de comercios y demás, que me parece que ayudó. Con respecto al tema del barbijo, está discutido el tema del barbijo, pero bueno, traigo a colación la situación de gripe, me parece que en este momento bajó. Esa es una pregunta muy sencilla, si Andreu Goldi tiene que salir ahora y ir al almacén. Yo salgo con barbijo. Yo también, yo también. Yo salgo con barbijo porque estamos en el momento de mayor circulación de patología respiratoria, porque estoy al cuidado de un adulto mayor que todavía no se vacunó para la gripe, y porque también quería comentarte, Reino Unido levantó el barbijo en sus aerolíneas, ya con la idea de que había terminado la situación, esto ocurrió hace 48 horas, y tienen en este momento un brote de coronavirus entre los empleados de la aerolínea, y por lo tanto la recomendación ahora es, tuvieron que espaciar los vuelos porque tienen una subvariante de Omicron y la pandemia no está terminada. Entonces yo sé que es molesto, que queremos volver a la normalidad, pero me parece que hay que ser cautos. Vayamos de a poquito, tratemos de conservar las medidas de autocuidado que ayudan para evitar la gripe, el coronavirus, la meningitis, las anginas, las varicelas y todo, y la verdad que aprendimos a que uno lo pueda utilizar, sobre todo en espacios cerrados. Sí, tal vez sea molesto para quienes tienen que estar 8 horas trabajando con un barbijo, pero para entrar a comprar en una farmacia, bajarse a un lado, que ponérselo, hacer... Sí, pero digo, ahí también en el tema de las 8 horas, creo que también nos debemos una reevaluación de las estructuras edilicias y de los espacios donde trabajamos, ¿no? Nos lo debemos para salud, nos lo debemos para educación y nos lo debemos para los trabajos en las distintas empresas. Cada vez más la ventilación va a ser muy importante, cada vez más los espacios más amplios y cada vez más sectores, en el caso de salud, separados de la circulación del usuario o del paciente, separados de la circulación de los profesionales, las últimas estructuras hospitalarias que tenemos están acondicionadas de esta manera, creo que es el futuro, porque esta no va a ser la última pandemia y creo que hay que empezar a aprender de cómo nos podemos autocuidar y que podemos de alguna manera contribuir a cuidarnos nosotros y con una, digamos, una solidaridad para nuestros compañeros, amigos, vecinos e integrantes de la sociedad, podemos nosotros con medidas muy sencillas que no son costosas y hemos visto que funcionan, disminuir el riesgo de las infecciones. Gracias, como siempre, yo me voy a poner el barbijo porque me quiero mucho y porque me cuido yo. Absolutamente. Es una forma de cuidarme a mí mismo, yo siento que me estoy cuidando. Gracias, Andrea. No, por favor, un placer, sigamos cuidándonos y por supuesto, a la brevedad, todos aquellos que pueden acceder a la vacunación antigripal, hacerlo y déjame pasar un mensaje. Abril es el mes fundamental de los refuerzos. La mayoría de nuestra población de Argentina tuvo COVID en diciembre, enero y postergó su refuerzo. Es súper, pero súper, pero súper importante que aquellos que aún no se vacunaron con el refuerzo, que ya están a 90 días de haber tenido la infección, concurran a vacunarse y es probable que se lleven de regalos y corresponde la vacuna antigripal en otro brazo porque se pueden poner juntas o con cualquier intervalo. Te tengo que hacer la pregunta para que no se confunda la gente. ¿El refuerzo es la tercera o es la cuarta? No, el refuerzo es tercera para la mayoría de la población y es cuarta para algún grupo particular, pero en este caso estamos buscando la tercera dosis de aquellas personas que habían recibido el esquema primario de dos dosis o de aquellas personas, te acordás, que habían recibido la vacuna Sinopharm y tenían 50 años o más. Y bueno, esa gente ya lleva cuarta dosis, para eso sería cuarta dosis. Igual creo que ahora, con muy buen criterio, el Ministerio de Salud de la Nación va a cambiar la palabra de tercera o cuarta por primer refuerzo o segundo refuerzo, que me parece que es importante y en breve quiero... Segundo refuerzo sería la cuarta. Exacto, quiero contarte que hay población que ya está en condiciones de recibir un segundo refuerzo y probablemente en breve tendremos información sobre el personal de salud y los adultos mayores que recibieron su primer refuerzo o tercera dosis en noviembre-diciembre y que van a enfrentar el otoño-invierno con ya seis meses casi de vacuna aplicada. Es probable que esta población, esto se está discutiendo en el Ministerio de Salud de la Nación, vaya a un refuerzo. El personal de salud y los mayores de 50 años a un segundo refuerzo con la idea de que esta gente que tuvo un descenso de sus anticuerpos, enfrente el otoño-invierno con mejor nivel de anticuerpos para evitar complicaciones, gravedad e internación y muerte por COVID. Por tercera vez, gracias de nuevo. No, un saludo enorme. Chau, chau. Chau, chau.